El partido de deuda está enganchado obviamente el hombre más solicitado por el mundo morón, que es el señor Junior Mendieta Que después de dos cachetazos, que fueron dos expulsiones seguidas Le tocó, bueno, una buena, ¿no? Que es debutar en el arco y como decíamos nosotros En un partido que no era el cuarto o el quinto gol Es el gol agónico, es el final Y el que te da el triunfo ¿Cómo anda Junior? Ezequiel te saluda, buenas noches Buenas noches Ezequiel ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bien, 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 recién terminando de tomar unos mates Ah, nosotros estamos empezando Cambió la cara, ¿no? Me imagino después de las dos expulsiones seguidas Y de las broncas, de los casos A esta realidad que cambió de un día para el otro No, no, la verdad que sí La verdad que cambió la cara, la confianza, todo Y la verdad que muy contento porque era un gol que se estaba haciendo rogar hace mucho tiempo Creo que lo único que me faltaba era el gol, ¿no? Y después hacía lo que mejor podía hacer en la cancha Junto a mis compañeros y bueno Por suerte se me dio ayer y más con el gol de la victoria, ¿no? Yo te voy a preguntar, te voy a preguntar algo que tiene que ver con el partido con italiano Porque yo el partido de este fin de semana no pude estar, no lo vi Pero el partido italiano ¿En el segundo tiempo te cansaste mucho? ¿Te costó? Querés que diga la verdad La verdad que me sentí muy raro en ese partido Porque no lo encontraba a la vuelta para jugar Porque la cancha estaba muy rápida Era correr y correr y correr a la nada Porque no sabés si meter una pelota a lo justo Porque se iba a la pelota Se iba a... Se cae y se iba a la mierda Y otro que te resbalaba mucho y llovía mucho Y no podés jugar así como una cancha seca Cuando capaz tenés jugadores que son de buen pie Y te pueden pisar una pelota Te pueden encarar o enganchar o hacer muchas cosas Y es muy difícil Entonces me sentí muy raro, ¿no? Lo único que podía hacer era correr y correr Y bueno, jugabas al error, ¿no? De los defensores como ellos jugaron al error nuestro Y bueno, llegaron esas dos jugadas Y bueno, así nos ganaron, ¿no? Jugaron al error nuestro Porque el fútbol no hubo Bueno, ahora te dejo con los muchachos Con el negro, con Luis que estuvieron en la cancha Y hablando del partido ¿Te parece? Dale Sí, dale, dale, dale ¿Cómo te va, Junior? Abregú te saluda ¿Cómo? ¿Cómo te va? Abregú te saluda ¿Cómo andás? Ah, hola, buenas noches, Luis Bien, bien Tuviste una en el primer tiempo que estuvo cerca, ¿no? Sí, sí Fue el pase de atrás de Sazonia Que la agarré medio de volea sobre el piso Y pasó muy cerquita de arriba del travesaño Pasó cerca Y en el segundo tiempo cuando te estacionaste Te estacionaron sobre la izquierda Parecía que perdías un poco de contacto La movilidad de moverte por todo el frente Pero justo la posición te permitió estar ahí cuando fue la pelota de Sazonia Sí, sí, por supuesto, ¿no? Sí, la verdad que, o sea, ya me perdí un poco porque no me gusta estar lejos de la pelota Porque me gusta jugar con la pelota en los pies Y además de jugar a la debatidad diagonal o correr a la pelota También me gusta jugar mucho con la pelota en los pies Como que me puede salir bien como me puede salir mal, ¿no? Pero gracias a Dios, bueno, me tocó a mí Estuve ahí bien parado, ¿no? Y le jugué a la espalda del 4 Y bueno, cuando menos se lo esperó aparecí por ahí atrás ¿Le agradeciste a Sazonia el pase que te dio? ¿Le agradeciste el pase que te dio? ¿Te la puso como con la mano? No, 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 sí Fue una terrible bomba, fue ¿Con qué la paraste? No, yo vi que el sacomob va a sacudirlo Y le dije, en ese momento pensé Bueno, yo voy a correr porque dijo, bueno ¿A buscar el rebote? Voy buscando el rebote Por ahí viene para estos lados y la puedo carsear o tocar, ¿no? Y cuando vi que pateó ya salí yo por la espalda del 4 Y bueno, y vi que venía la pelota para el 4 Y el 4 como que venía tan fuerte y no me dio atrás La dejó pasar Se corrió así ahí la pared yo de derecha Y cuando la pared me quedó ahí nomás Como la pared ya fue todo en el momento Y ya le pegué al arco Como me quedó ahí nomás Que me quedó bien ahí para pegarle, ¿no? Y no había mucho espacio, ¿no? Porque el arquero salía No, no había mucho espacio porque Cuando él giró se dio cuenta que estaba ahí Y ya giró para meter el pie Y ya cuando metió el pie ya la había pegado a la pelota Y entre el palo Muy rápido fue Y entre el palo y el arquero tampoco sobraba el espacio No, no, no Por eso te digo que fue ahí como la pared Le pegué y la agarré bien, bien a la pelota Que fue fuerte de nuevo al arco ¿Le vas encontrando la vuelta a esto de no levantar temperatura en los partidos Sabiendo que te van ahí siempre a buscar, a tocar, ¿no? Para lograr lo que lograron ya dos veces Que es la expulsión Sí, sí, la verdad que sí Que lo voy encontrando a la vuelta Pero, o sea Como ayer me di cuenta también que tuve lindas posibilidades Que capaz antes de los partidos no los tuve, ¿no? Y así como tuve el primer tiempo Como tuve el segundo tiempo Que no tenía ángulo Y se la quise meter por abajo de las piernas Y bueno, y me lo atajó Y bueno, después el gol Me di cuenta que llegaron las oportunidades de goles también Y después en el partido también, sí O sea, no lo hago a propósito Tampoco siempre estoy jugando No al límite Pero siempre estoy jugando A no arriesgar nada Si no voy a ir a toda pelota A todas las pelotas Si tengo que ir al piso voy al piso Si tengo que ir a cabeza voy a cabeza Si tengo que ir a chocar voy a chocar Y bueno, por ahí te salen mal las cosas Pero no lo hace uno queriendo, ¿no? Ah, pero aparte sabés que los rivales Si hay uno al que van a ir a buscar Para hablarle, para tocarlos a vos, ¿no? No, no, seguro Y cuando es así Tienes que hacerte más fuerte, ¿no? Y más frío también, ¿no? A uno le gusta que les peguen Como a ellos le gusta que les respeten A mí también me gusta que me respeten en todas las canchas Y así me hago más fuerte también Pero no lo hago para ver quién es más malo, ¿no? Sino para defender la camiseta que llevo puesta, ¿no? El gesto de sacarte la mufa fue muy claro después, ¿no? ¿Sentiste eso? No, sí, sí, fue Sí, era la mufa esa de las funciones De los manos a manos que me tocaron Que no pude definir Fue todo eso De sacarme esa mufa que tenía Porque lo único que faltaba era el gorro Claro, y no siempre es fácil, ¿no? Podés acumular partidos sin encontrarte con el gol Y hay que tomarlo con calma, ¿no? Y si viene rápido, mejor No, seguro Casi todos y los tiros libres ninguno ¿Cómo, cómo? ¿Por qué en las pelotas paradas? Cuando está cansado él Me están hablando, me están enseñando El propio Kili me dice Sin embargo, en el gol pateaste donde sea No, no elegiste, ¿o no? ¿Cómo? Que en el gol pateaste ahí a donde vaya con toda la fuerza No elegiste No, no, que era el único lugar que tenía que pegar Era ahí el fuerte primer palo Era porque la acción ya me tapó todo el ángulo del primer palo Además no la podía cruzar porque ya lo tenía muy encima del defensor Entonces le pegué fuerte el primer palo ahí a media altura Ah, ¿lo había visto el arquero? ¿Lo visualizaste? Sí, sí, porque ya había salido ya el arquero Ya les había estirado también Estamos hablando con Zunio Mendieta Goleador a ser del partido ¿Só de verlo a los rivales cuánto podés Para ver cuáles son los huecos Por dónde explotarles, por dónde llegarles? Sí, sí, sí Sí, sí, porque Sé que voy Voy más o menos pensando Cómo le puedo llegar a entrar, ¿no? Y cómo le puedo llegar a jugar Eh, Junior ¿En qué te modifica jugar con Mario Suárez o Valtodeli? Eh, a ver Me gustan los dos O sea, Diego Se ve en la cancha, se les lo ve en todo Que él va a chocar con todo y gana todo Gana todo porque de arriba va muy bien Él, no sé si se dio en cuenta ayer Fue, saltó con dos tipos al lado y le ganó Y me quedó a mí la pelota Y yo sé que la pelota de arriba la gana todo Y tengo que picar a la espalda a él Nomás que en algún momento Que me va a quedar un mano a mano Y con el Torre también Porque es un toro Para ir para adelante Todo, así que Cualquiera de los dos Bueno Junior, ¿y ahora qué queda por delante? Recuperarse anímicamente Se ganó en confianza Los dos partidos perdidos No van a dejar mucha huella No, no Lo positivo que se hizo Que lo buscamos, ¿no? Lo buscamos todo el partido Y merecimos también Creo que Repartió Se jugaron los 90 minutos Y nosotros hasta los 90 minutos Lo salimos a buscar Y bueno En los 90 se nos dio el gol Y nada Muy contentos Y ahora Prepararnos para Para el próximo partido Pero Estamos con nuestra mentalidad, ¿no? Una mentalidad positiva Que Que ganamos ayer, ¿no? ¿Te avisaron ya que va el martes a la noche Televisado? ¿Cómo, cómo? ¿Te avisaron ya que va el martes a la noche Televisado? No, no, no sabía nada ¿A la noche? Martes a la noche Televisado ¿Con español? Con español Ah, no, no, no sabía nada Todavía no sabía, pensé Que jugábamos a fin de semana Ah, bueno Te ven allá en Chajarí Sí, sí, seguro Te pueden ver Y llegan los mensajes Ah, habrán visto el gol este ¿Lo habrán visto? ¿Lo vieron? Sí, sí Vieron muchos Ayer también ¿Estuvieron Estuvo trabajando el grupo Con una psicóloga? No No Yo entoraba Que ese tema no El psicóloga La psicóloga de los dirigentes Ya te dije Ah, pensé que era del plantel No No, de los dirigentes Bueno, Junior Gracias por atendernos Y Este Si hay goles el martes Otra nota el viernes No Gracias a ustedes No Seguro 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 No cortés ¿Querés escuchar el gol? Bueno Dale, dale Ezequiel no estuvo Estuvo el Chango López Relatando El partido de ayer Así que Ahí No cortés Que te quedás Escuchando el gol Te saludamos Muchas gracias No, gracias a ustedes No cortés Pelota por derecha Para López Arroyo López Arroyo Presionado por dos Tres Ahora No podrá contra los tres El Sukibella quiere sacar Lo hace mal Recuperó ya Sonia Pisa la pelota Ya Sonia Va esperando Ramos Cerca del área Ya Sonia Se volcó para la zurda Le pegará Le pegará Le pegó Al segundo palo La paró Le mató Gol del Gallo Mendieta Gol El Gallo Mendieta Dientes apretados Gritos al cielo celeste Puños también encendidos Se grita Con el nuevo urbano Ahora es una descarga Este grito Para desahogarse Mendieta Terminó metiendo Una pelota Que creo que Ya Sonia Le quiso impulsar Al arco Y al final Del remate Le había salido torcido La capturó Junior Y la mandó Sobre el palo Derecho de Espíndola En tiempo cumplido Gana el Gallo En una de las últimas pelotas La mete Junior Uno a cero Frente al magro Y el reducido Parece quedar Cada vez Más firme Por acá Morón sueña En grande Y por fin Se despertó Sobre el final Canta el pueblo De Morón Que no es de Morón Para el festejo Rápidamente El almuerzo Cambia de situación Y nos vamos A comer algo muy rico Es el mediodía De domingo Y a festejar Con el gallo Porque ya se termina Acá Comienzo del espacio publicitario Usted elija el vino Nosotros le brindamos El mejor jamón Jamón cocido La flor Frigorífico La flor de Morón Todos nuestros sabores Pizzería Roticería Espiedo Zaire Pizzas Empanadas Comidas Minutas Bebidas Postres Y mucho más 4 629 1817 4 489 1122 19 599 Asterisco 5388 Entregas a domicilio Sin cargo Zaire Bruchet 2507 Cactelar Norte Gráfica Under Artes gráficas para artistas Productos publicitarios Especialistas en producciones discográficas y eventos Afiches Folletos Entradas Calcos y credenciales Digitry y Digipack Sobres Multicopiado Y arte de tapa Además Te ofrecemos Cartelería Diseño gráfico Papelería comercial Y mucho más Comunicate Al 46 44 55 56 Participa de sorteos en Facebook Gráfica Under CN Sistemas Sonido e iluminación profesional Contactate www.cnsistemas.net 15 6482 71 03 Nextel 792 Asterisco 5936 CN Sistemas En Morón Tenemos el corazón Puesto en tu futuro Estamos avanzando Con más obras Para que nuestra ciudad Siga creciendo Con la infraestructura necesaria Cloacas Agua potable Pavimentos E intervenciones hidráulicas Para evitar inundaciones Morón Municipio Corazón del Oeste Llega el disco Llega el disco Que estabas esperando Esperando Muy Muy Prun 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 Todo El fin Justifica los miedos Sonora Insurgente Octubre 2015 Urbacer Una empresa al servicio De los vecinos de Morón Anda en dos ruedas Bicicletería Buendel Reparación Ventas Y accesorios El mejor precio Siempre Alem 2306 Castelar 5433 7242 Buendel Fin del espacio publicitario 93.9 En tránsito suena el oeste Frente la radio Sueña el oeste Soy Sergio Lucarín Integrante de la cooperativa Trabajo para la comunicación social Desde el año 1995 Y el oeste es mi casa Toda la línea del Sarmiento El río Sarmiento Para mí es fundamental Y la radio está en el oeste Por supuesto Escribir para la columna De warning Que hay no menos De media docena De personas Que residen en la zona oeste Que están disputando cargos A nivel nacional O provincial Empezando por Margarita Stolbiser Que es candidata a presidente No es la primera vez Que Margarita es candidata Y ocupa lugares importantes Martín Sabatella Que gobernó este distrito Que va como candidato A vicegobernador En la provincia Está una vecina de Castelar Que dirige los destinos Cuando no está Macri De la ciudad de Buenos Aires Está el Pollo Sobrero Está Espinosa Que es un distrito vecino Bueno, hay mucha gente Del oeste Que juegan las grandes ligas De la política En tránsito 93.9 28 años Comunicación cooperativa Seguí al Deportivo Morón Desde cualquier parte del mundo FM en tránsito .org.ar Vivilo junto a la 94 Spot Los lunes y viernes Depende a 22 Y siempre que la pelota Comience a rodar El gallo Una pasión en todas partes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.